¡Suscríbete y activa la campanita! ¡No te samos, mi amor! ¡Tienes que arrancar! ¿Quiénes son los que sacan? Ya voy a hacer algo. Ya lo sé, ya lo sé. ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¿Qué es esto? ¡Nos atajan mal! ¡Sale de ganar vida por tu país, por tu patria, por tu becario! ¡Sálvame y molate! ¡No! ¡No! ¡No van a matar a todos! ¡No! ¿Quién es sobre todo, por favor? ¡No! ¡Ey, Plin, paró! ¡Ey, Plin, paró! ¡No va a matar a todos! ¡No va a matar a todos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Hay momentos en los que el tiempo parece detenerse. Todo ocurre en pocos segundos. Pero para vos es una eternidad. ¡No! ¡Aganle esa foto! ¡No va a matar! El tiempo se vuelve espeso, tenso. Un observador externo verá que todo ocurre rápidamente. Pero para el que lo está viviendo, desaparece la noción del tiempo. Todo depende del punto de vista. Todo depende del observador. ¡Vamos, creo que se complicó, vamos! ¡Basta! ¡Basta! En esos momentos, comprendemos que nada es absoluto. Y que todo es relativo. ¡Basta! ¡Ya te vas, parla! ¡No vamos, no vamos! ¿O no? ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta!